¡Adiós José Luis Martí! ¡Bienvenido Joseba Echeverría! Se hacía oficial la desvinculación de Martí en el día de ayer y hoy ya ha llegado a la isla Echeverría. ¡Duelo de vida o muerte! La Unión Deportiva Las Palmas tiene un emparejamiento importantísimo. Se mide al último clasificado de la Liga. Y el Granadilla Egatesa se codea con los mejores. Victoria 2 a 0 en el día de ayer ante el Zaragoza y lleva una racha triunfal. 12 de 12. Suman y siguen dominando. Tanto el Club Aloncesto Canarias como el Gran Canaria se hacen con la victoria en sus emparejamientos de la Liga Andesa. Ambos conjuntos canarios siguen ganando. Buenas noches. Lunes 5 de febrero del año 2018 comienza una nueva semana de noticias. Aquí en Mírame Canarias, aquí en Mírame Esporte, en este lunes 5 de febrero, pues acumulamos un sinfín de ellas. En primer lugar, destitución de José Luis Martí en el día de ayer y posterior llegada en el día de hoy de Joseba Echeverría, ex de la Morevieta. Se acaba de desvincular del equipo vasco y como decimos, ya mañana será presentado y va a dirigir su primer entrenamiento. Y en el día de hoy, buenas noches Tomás Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches Adri. En el día de hoy se ha despedido Martí con Miguel Concepción. Sí, el técnico Balear se despedía junto al presidente del Club Deportivo Tenerife, decía adiós a esta etapa en el conjunto blanquiazul Martí, que veía finalizada de esta manera su relación con el conjunto blanquiazul, lo más de actualidad. En el día de hoy, como decimos, esa llegada del nuevo técnico vasco, del técnico vasco al Club Deportivo Tenerife, lo veíamos ahí junto a Alfonso Serrano, el secretario técnico del club, Javier Almas, responsable de comunicación. Y ahí lo vemos al ex jugador del Atleti, ex internacional con España, como es Joseba Echeverría, que llegaba en el día de hoy a la isla de Tenerife, Adri. Así es, escuchamos al técnico vasco a su llegada al aeropuerto del norte. Es evidente, porque es un grandísimo club, para mí es una muy buena oportunidad y no lo dudo en ningún momento. Yo creo que estamos hablando de un club con muchísima categoría y para mí ha sido muy sencillo. Además, creo que independientemente de la dinámica que lleva últimamente el equipo, creo que hay una muy buena plantilla e intentaremos trabajar con ella para conseguir buenos resultados. Yo no creo mucho en objetivos a cuatro meses, porque eso puede hacer desviar un poquito la atención. Creo mucho en el entrenamiento, creo que es el principal arma para que los jugadores lo tengan claro a la hora de competir, porque se puede trabajar muchas cosas y darle un poco esa identidad que todos los equipos necesitan. Pero evidentemente el mensaje debe ser de máxima ambición. Vamos a ser muy exigentes, porque creo que hay calidad para sacar buenos resultados. Pero ya te digo, hay que centrarse en el día a día, preparar el siguiente partido al detalle, como si fuera la jornada 42. Y eso hace que nos vayamos a centrar mucho en el Córdoba, analizar el próximo rival al detalle. Y sobre todo que los chicos, a pesar de esta dinámica un poco negativa, pues bueno, hay que limpiar las mentes de todos, para que los jugadores en cada partido se sientan con confianza. Y esa exigencia mezclada con la confianza seguro que nos trae buenos resultados. Ahí estaban las primeras palabras del técnico vasco como entrenador del Club Deportivo Tenerife, en su llegada a la isla, en un día muy intenso, de mucha actualidad. Nos la resume todo a nuestro compañero Luis Fercabeza. Superada ya la una del mediodía, por lo tanto, menos de media hora para que comience, para que dé comienzo la comparecencia de prensa del presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, para despedir hasta ahora, hasta el día de ayer, entrenador del Club Deportivo Tenerife, José Luis Martí. Ahora sí podemos decir que ha empezado a tomar forma la mañana, y es que además de Ricardo León y Toño Hernández, ambos integrantes adjuntos a la Secretaría Técnica del Club Deportivo Tenerife, han aparecido por las inmediaciones del estadio también el delegado del primer equipo, Víctor Padrón, el responsable de la cantera del Club Deportivo Tenerife, C.C. Rivero, también el segundo entrenador, Fabián Rivero, y además de algunos integrantes del cuerpo técnico de José Luis Martí, como Iván Méndez, su hasta ahora preparador físico. Estamos a la espera, como digo, de que dé comienzo esa rueda de prensa, y sobre todo de que aparezcan los dos grandes protagonistas del día, el primero sin duda, José Luis Martí, pero también de que lo haga el presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción. Así es, y habló también Miguel Concepción, como José Luis Martí, que estaba con su mujer, con sus más allegados, ahí veíamos a Fabián Rivero, a sus, bueno, a sus hombres, a su familia dentro del Tenerife, en estos 108 partidos que ha dirigido de la entidad de Blanque Azul, y según ha podido saber Radiomarca y Mirame Sport, Martí comerá en el día de mañana, en un almuerzo, con los futbolistas, para despedirse de ellos, para, bueno, sobre todo desearles la mejor de las suertes a los futbolistas, con los que está, ha estado, y estará siempre. Así que esa información de Radiomarca y Mirame Sport, mañana, almuerzo, de la primera plantilla con José Luis Martí para despedirse. Ahí vemos en imágenes, Martí con Miguel Concepción, un Miguel Concepción, hay que decir, el presidente del Tenerife, serio, en algunos momentos agresivo también a las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. Ahí estaba Ramón Hernández y Luis Fercabeza también, cuestionando al presidente Blanque Azul sobre varias secciones también de la entidad. Y pendientes, como decimos, de todo esto y mucho más. Escuchamos a Miguel Concepción Cáceres. Hoy estamos en un momento que no es de los momentos más desagradables que tiene cualquier presidente, que es prescindir del servicio de un entrenador. Por muchas veces o muchos años que estés en un club y a mí ustedes saben que han pasado muchas personas, muchas buenas personas por aquí que he tenido también que prescindir porque en el fútbol los resultados son los que marcan la trayectoria. Y es, será más injusto, para mí es injusto totalmente, pero es la cultura y es lo que tenemos, lo que está implantado y es cómo funcionan los clubes. Ranoel es ahora mismo el secretario técnico, ¿no? Para el que yo sepa, no, o sea, él aporta una plantilla que en este caso, como a mí me gusta siempre, que es consensuar lo más posible con el entrenador y después que yo sepa, Rano no entrena. Ahora no sé a qué se refiere. No digo entrenar. No, no, porque él no entrena, Rano no entrena. Rano aporta una plantilla, yo creo que tenemos una buena plantilla. Y otra cosa es que en un momento dado, pues, las cosas nos pueden salir bien o no salen regular o no salen mal. Y en este caso, muy a pesar nuestro, pues, no nos han salido como queríamos y por eso estamos aquí. No, vamos a ver, o sea, yo dije, lo dije, es lo que he dicho siempre, porque si no, si ustedes recuperan las minotecas en todo, a ver qué he dicho yo. Yo he dicho siempre que habíamos confesionado, íbamos a confesionar, que habíamos confesionado una plantilla para luchar por los puestos altos de la tabla. Eso es lo que he dicho yo. Nunca metí presión, la presión, ni al entrenador, ni al equipo, decir, oiga, es que vamos a por el ascenso. No, no, o sea, oye, si luchas por los puestos altos, la trayectoria durante la temporada será la que te pondrá en el lugar que te corresponde. Ahí estaban las palabras del presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, que como decimos, pues se mostró algo nervioso y sobre todo incómodo, con ciertas preguntas durante esta despedida a José Luis Martí, que iba a ser el protagonista del día con su salida, después de haber sido uno de los entrenadores con más partidos y más lojevos en la entidad Blanque Azul. De esta manera, estas eran las palabras de José Luis Martí en su despedida como entrenador del Club Deportivo Tenerife. Y las palabras principalmente son gracias, gracias a todo el mundo, gracias a los aficionados, gracias al club, gracias al presidente, gracias a Alfonso Serrano, gracias a todas las personas que han hecho que mi vida aquí haya sido extraordinaria. He vivido momentos que jamás pensé que viviría desde mi etapa como jugador y mi etapa como entrenador. Para mí no tengo nada más que palabras de agradecimiento, todo lo que he pedido se me ha dado, así que solo puedo dar gracias, gracias y gracias y agradecer a todo el mundo pues el comportamiento conmigo, el hecho de sentirme tan querido por parte de todos y cada uno de los integrantes de esta isla. Ni satisfecho ni frustrado. Yo creo que son etapas en la vida en las que vamos trabajando para cosechar los frutos que todos buscamos y lo que queremos. Y yo siempre quiero ir mejorando y quiero ir a más, evidentemente, pero frustrado no, porque he hecho todo lo que he podido, todo lo que he considerado más oportuno en función de las adversidades que he tenido, de las situaciones que he tenido, de lo que he visto en los entrenamientos, de lo que he visto con el grupo. Y evidentemente, pues al final los resultados son los que mandan y hoy por hoy, pues mandan que no estamos donde queríamos. Sin duda no está el equipo donde querían. 30 puntos, uno por encima de los puestos de descenso a segunda división B. José Luis Martí se marcha, 108 partidos después. Los números han dictado sentencia. Siendo objetivos y a tenor de los guarismos que atesoraba el Tenerife de Martí en los últimos meses, la destitución parecía el único camino a seguir para resolver la situación del Balear. Tres victorias en 17 partidos y con el equipo a un solo punto del descenso en la jornada 25. La responsabilidad del entrenador mallorquín parece indudable, a pesar de que no es el único culpable de la situación. Los números eran de cese hace más de dos meses, pero en el Consejo de Administración se tuvo la paciencia que nunca se tuvo con ningún entrenador precedente en el club, al menos desde que lo preside Miguel Concepción. Los desastrosos guarismos que ha firmado Martí lo han llevado al cese tras la derrota en Granada. 30 puntos de 75 posibles en lo que va de liga y la sensación de falta de identidad futbolística, además de haber perdido el control de un vestuario dividido y fragmentado, han sido las principales razones de un divorcio que era cuestión de tiempo. Su carácter más bien distante ante la prensa y su discurso poco convincente tampoco sirvieron para que pudiera enviar un mensaje que calase en el aficionado. 108 partidos más tarde, Martí ya es historia en el Tenerife. Ahí están las imágenes, José Luis Martí 108 partidos después, deja de ser entrenador del club deportivo Tenerife. También estamos muy pendientes de lo que es la Unión Deportiva Las Palmas, el conjunto amarillo que está jugando ahora mismo, minuto 37, de momento poco que destacar en el encuentro. 0 a 0, no ha habido tiras a puerta en este Unión Deportiva Las Palmas-Málaga. Lo más destacado de esa amarilla que acaba de ser hace apenas un minuto para Peñalba, es lo que está sucediendo ahora mismo en ese partido de Las Palmas y Málaga, que te vamos a contar ahora de forma más pormenorizada cómo va avanzando ese partido de la Unión Deportiva. Pero volviendo a la actualidad Blanque Azul, a la actualidad del Tenerife, el Martí lo veíamos, jugador entrenador más longevo en el conjunto Blanque Azul y que ha visto cómo se han despidido también sus jugadores. A través de Twitter se despedían, después de esta estancia de Martí, veterano Jadric como Dani Hernández que le daba las gracias a José Luis Martí. Nos vemos al guardaballas, hispano-venezolano, gracias Martí, Brian Acosta, el catracho, gracias por todo, míster. Los futbolistas de la primera plantilla devolviéndoles ese cariño por ello, lo que cuenta esta casa, Radio Marca Tenerife y también Mirame Canarias, ahí vemos a Luis Pérez. Mañana almuerzo, entre la primera plantilla y José Luis Martí para despedirse y desearle suerte, tanto a ellos como a Joseba Echeverría. Sentido el tuit de Brian Martí, muchas gracias por haberme enseñado tantas cosas, por haberme dado la oportunidad de saber lo que es el fútbol profesional y por haber confiado en mí. Borja y Arena, también el chaval que debutó con Martí, por haberle hecho debutar en el fútbol profesional y suerte en la trayectoria. Muchas muestras, ¿no? Incluso ahí vemos a Aaron Ñiguez ahora mismo en el Oviedo y, bueno, un futbolista que la temporada pasada le dio mucho al equipo. En Granada no se pudo ganar, pero seguro que la gente disfrutó de una ciudad maravillosa y de un viaje diferente, como lo son todos con creamostuviaje.com, ya lo sabes, ¿eh? Acompañando al Club Deportivo Tenerife por toda la península y, nada, legión de seguidores, Tommy, en un viaje guapo con un puente por medio a visitar Granada. No pudo darse el resultado, vieron buenos goles, eso hay que decirlo, ¿no? Del Tenerife, pero disfrutando de Granada y disfrutando del ambiente con creamostuviaje. Sí, con creamostuviaje, como bien a puntas y una enorme cantidad de aficionados que se desplazaron hasta la ciudad de Granadina. El lugar era clave para ello, el momento también con ese puente, así que, por lo tanto, los aficionados que no fallaron, a pesar de la situación que estuvieron con el Tenerife y de la mano de Creamostuviaje, además, aprovechando para disfrutar de una oportunidad única como visitar Granada, Adri. Así es, ¿eh? Buen viaje, buena plaza. Ahora, pues, preparando un despliegue especial a Cádiz, ¿eh? Ya lo saben, creamostuviaje.com, frente por frente, con la grada de herradura en el Eliodoro Rodríguez López y en la página web, ya lo saben, creamostuviaje.com. Llegamos casi al final de la primera mitad en el Gran Canaria, y a Las Palmas, cero, Málaga, cero. La final de finales que afronta la Unión Deportiva Las Palmas para intentar colocarse a tres puntos de la zona de salvación. Y ahí está un redactor de esta casa, Christian Gil, que me parece que tiene algo que contarnos desde el Gran Canaria Arena. Estamos aquí en el estadio de Gran Canaria una semana más. Después de la tormenta, llega la calma y la Unión Deportiva Las Palmas pues regresa a su feudo para enfrentarse al Málaga, en lo que es una final para los de Paco Gémez. Además, el técnico Gran Canario ha puesto un once con muchas novedades. Aguirre Garay, Etebo, van a debutar con la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo cierto es que también vuelve más cedo, así que el equipo vuelve con ese esquema 4-1, 4-1, que ya le llevó a conseguir el éxito y la victoria ante el Valencia. Muchas gracias, Christian. Ahí estaba ese apunte. Antes de comenzar el encuentro, que como decimos, en minuto 40 se está disputando ese partido entre el Deportivo Las Palmas y Málaga, con resultados de 0 a 0. Y sobre todo, como apuntaba Christian Adri, con muchas novedades en el once inicial y también en la convocatoria, se quedaban fuera, entre otros nombres importantes, hasta las últimas jornadas, como Jairo, como David Simón, como Vicente Gómez, que se quedan fuera de la convocatoria, Adri. Sí, ahí vemos esos futbolistas que habían tenido varias titularidades, sobre todo Jairo y David Simón, de la titularidad a la grada directamente. Y Vicente Gómez, hace año y medio, hace no mucho, se postulaba como uno de sus futbolistas con algunos minutos con la selección española. De estar ahí, en los planes de Del Bosque en su momento, a, como decimos, estar en la grada. Y una sorpresa positiva, sobre todo, para el fútbol tinerfeño. Erick Espósito, en una convocatoria, en la pre-convocatoria previa del encuentro, el tinerfeño, el goleador de Las Palmas Atlético. Y nos quedamos también con un apunte en el once inicial, que acaba de decir Christian. Sí, sí, Tana no está en el once. Un futbolista que sabemos la clase que tiene, pero los problemas también, fuera del terreno de juego, que están pasando facturas, sobre todo, con la ley Gémez de por medio. Y en el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, pues pocas ocasiones, por no decir ninguna, tres tarjetas amarillas hasta ahora para Miquel, para Recio por el lado de la Unión Deportiva, y para el lado del Málaga, y por parte de la Unión Deportiva, Tomi, Peñalba, pero poquito de fútbol, dos equipos que se juegan la vida. Se están jugando la vida, es un partido clave, una cita clave. Los andaluces llegan al Gran Canaria con la necesidad de ganar sí o sí, porque de lo contrario se alejarían mucho de la permanencia. Y las palmas tres cuartos, lo mismo. Si juegas en casa contra alcoholistas y no sacas el partido adelante, pues las cosas van a pintar muy feas, la oportunidad es única para los de Paco Gémez, así que van a tener que tratar de buscar un triunfo, una victoria que les permita soñar con acercarse a la permanencia. Minuto 43, primera mitad, rus final de primera parte en el estadio de Gran Canaria, hace falta ganar o ganar, Unión Deportiva Las Palmas, cero, Málaga, cero. Hablamos ahora del Granadilla-Tenerife-Egatesa, seguimos hablando de primera división, y gran victoria del equipo de Toni Ayala, cuarta de forma consecutiva, 12 puntos ha sumado el equipo blanque-azul, y sigue con la creme de la creme de la primera división, cómo no se va a tener esta sonrisa, Tomás Rodríguez, viendo al equipo cómo está. Mucha felicidad para el conjunto de Tenerfeño, para el conjunto del sur de la isla, que como decimos, se impuso por dos tantos a cero, al Zaragoza, ahí estamos viendo el gol de María José Pérez, de penalti, que fue la sentencia, con el segundo tanto, con el 2 a cero, había abierto el marcador Pisco, que llevaba desde 2016, sin anotar un gol con el Gretana de Diego-Tesa, pues lo ha vuelto a conseguir, la jugadora del Granadilla-Gatesa, nuevo gol, fue el 1-0, 2-0 ante Zaragoza, y más que asentadas, en las cuartas de la plaza, las de Toni Ayala, Adri. Así es, y otra buena noticia, para el seno del Granadilla-Tenerife-Gatesa, sobre todo en su cantera, ahí la vemos, a Paola Hernández, convocada por la Real Federación Española de Fútbol, para el torneo de Inglaterra, del 2 al 18 de febrero, con la rojita Paola Hernández, está haciendo un temporadón, con el filial del Granadilla-Tenerife-Gatesa, Tommy. Sí, que incluso en el día de ayer, también tuvo la oportunidad de disputar los minutos finales, después del gol de María José Pérez, para poder disputar, como decimos, esos instantes finales de partido con el primer equipo, compaginando ambos conjuntos, el filial y el primer equipo, entrenando siempre con el primero, haciéndolo muy bien, pues le ha llegado la oportunidad de estar en este torneo en Inglaterra, Adri, una noticia muy positiva, ver que Paola Hernández es una canaria, una pequeña canaria que sigue creciendo con esta selección sub-16 española, sin duda, una de las noticias más positivas que nos está dejando este fútbol femenino, que nos está dando muchas alegrías, al igual que el básquet también, Adri, y es que tanto Canarias como Granca volvieron a ganar. Sí, de nuevo victoria, Tommy, gran triunfo, hay que decirlo, del equipo de Fotis Katsikaris, del club baloncesto Canarias, ante Burgos, en un partido, ante un rival, que está siendo, pues una de las sensaciones en las últimas jornadas, el recién ascendido, y también mención especial a un hombre, ahí lo vemos en pantalla, el 25, aplaudido Alex López, el único canario, que está en la mejor liga de Europa en un partido, pues igualado, Tommy, lo contamos en Radio Marca Tenerife, también a nivel nacional, remó muchísimo Burgos, y hay que decir, que en el juego interior, al final se repartió todo entre Thompson y Vázquez. Sí, dieron mucha guerra, ambos jugadores, y dio mucha guerra San Pablo Burgos, sobre todo hasta el último cuarto, donde durante un momento, se escapó el Canarias, volvió a acercarse el Burgos, para otra vez volver a distanciarse en el marcador, fue su periódico en ese último cuarto, pero dio mucha guerra, lo recién ascendido el Burgos, que demostraron que lo están haciendo muy bien, Thompson, mucha guerra por dentro, Corey Fischer, Thomas Reiner, son jugadores de mucha calidad, que le hicieron su duario mucho, pero es que este Canarias, en el pabellón Santiago Martín, es muy difícil de tumbar, y cuando además Fran Vázquez tiene su día, pues más con mercado todavía. Menudo mate, cómo corta el aro, el de Chantada, y la hunde, sin piedad ninguna, sobre el aro de San Pablo Burgos, 19 puntos, 8 rebotes, 2 tapones, partidazo del de Chantada, que leíamos ahí, que volvía a esa época, en la que era un hombre brutal, para la selección española, peleó Burgos, hasta el final se puso, a tan solo 5 puntos, pero victoria, 8-4, 7-6, hay que decir, en Gran Canaria, descanso, empate a cero, escuchamos, a Katsikaris White, y Fran Vázquez. Hemos podido, sufriendo, por supuesto, ganar el partido, y para mí, la verdad que, una de las victorias más importantes, hasta ahora, con el equipo. Ellos han probado muchas cosas, unas zonas, unos cambios, han trabajado mucho, defensivamente el partido, pero bueno, yo creo que, en un momento, teníamos la paciencia, y le hemos castigado ahí, que les dolía más. Era un día importante, cuando faltan jugadores, todos tenemos que dar un paso adelante, y hacer algo extra. El entrenador siempre me pide, que sea más agresivo, y eso es lo que hago. Sabemos que, como es Fran, muy emocional, necesitaba un buen partido, y bien hoy, le ha salido bien el partido, su tirito, atrás ha estado muy, muy bien, y era importante, por supuesto, para él y para nosotros, porque le necesitamos. Estaba bien el ataque, no me quedaba otro que estaba en defensa, y la verdad es que, bueno, un partido así completo, tanto adelante como atrás, y estoy contento con ello. Ahí estaban, esas declaraciones de los jugadores orineros, muy optimistas, y sin tiempo para descansar, el Canarias, que ya se marcha hacia tierras lituanas, toca enfrentarse, al Tuna Sklaipeda, el conjunto orinero que salía en el día de hoy, ya están en tierras lituanas, ahí vemos también esa imagen, a la llegada, que se encontraban con temperaturas bajo cero, complicado, lo de la Basketball Champions League en este sentido, muchos desplazamientos, mucho trabajo con la, en este caso, con lo que vienen a hacer, los viajes y los desplazamientos, pero bueno, el Canarias que ya piensa en ese partido, la Basketball Champions League, una victoria que será necesaria para ser líderes del grupo B, de la Basketball Champions League, lo tienen que hacer, si lo ganan lo tendrán asegurado, si no, tendrán que esperar un tropiezo del Riesen, también metido en dinámica deportiva también, y muy buena, con un nuevo triunfo, el Gran Canarias, que se impuso, Adri, al Guipuzco Basket. Sí, en un pabellón complicado, el de Iyumbe ante un rival, también recién ascendido, pero está bastante por encima de los puestos de descenso, gran temporada del equipo, Donostierra, el Gran Can, eso sí, cuajó un completísimo partido, venció por 80 a 87, 80 a 87, en una cancha en la que el Canarias, pues salió bastante perjudicado, llegó a perder por más de 30 puntos, el Gran Can, sin contemplaciones, y mejorando las últimas jornadas, en las que no habían conseguido muy buenos resultados, ahora han entrado en una buena dinámica, después de quedarse, por méritos deportivos, fuera de su Copa, al ser su Copa, como decimos, la van a disputar, pero novenos clasificados andaban con Uca Murcia por delante, ahora se sitúan con 11 triunfos, como el Canarias, empatados a todos, ambos equipos canarios, pero el derbi, esa victoria en el derbi, que sitúa al Canarias por encima del Gran Cabo, en triunfo del equipo, Claretiano, 80 a 87, ahora pensando en lo que se viene, en la Euro Cup, y nosotros, que dejamos el baloncesto atrás, pendientes al Euro Cup, pendientes también a la Basketball Champions League, porque como bien apuntaba Tommy, se la juegan, ambos representantivos canarios, tienen que ganar, el Canarias para ser líder, y el Granca para clasificarse, ojo el rival del Granca, Dara Usafaka, hace no mucho, jugaba la Euroliga, Tommy, y ya sabemos, cómo es esto, de la competición europea, que disputa el Granca. Muy complicada la Euro Cup, lo está demostrando, muchos equipos de potencial, realmente Euroliga, así que partido complicado, pero que bueno, que llegan en buena dinámica, los de Luis Casimiro, y que esperemos que saquen adelante, un nuevo triunfo, que les permita seguir soñando, en llegar mucho más lejos, en la Euro Cup, Patrick. Sí, nosotros que nos marchamos, recordándoles el encuentro, Tommy, empate a cero en el Gran Canaria, no ha habido mucho, tarjetas amarillas, pero se nota la necesidad, que tienen ambos equipos, por ganar empate a cero, ambos con muchos nervios, en la segunda parte, muy movidos, todo lo tienen mañana, en la versión extendida, de Mírame Sport, en Mírame Canarias. Tomás Rodríguez, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Adri. Nosotros que nos marchamos, mañana versión extendida, con Iván Bonales, y con todo el equipo, pero nos marchamos, con este vídeo, en el Llamoro, hay un niño, con parálisis cerebral, y este fin de semana, ha tenido el día más bonito, que se puede tener, siendo niño, siendo deportista, y queriendo debutar, en un partido a todas luces, con el arbitraje, de Daniel Trujillo, el árbitro de primera división, ahora vamos a escuchar, las palabras, de los organizadores, del Llamoro, en un evento, que valió muchísimo la pena, nosotros nos despedimos, mañana, versión extendida, con Iván Bonales, ya lo saben, en el Gran Canaria, empate a cero, muchas gracias. Bueno, pues, al principio, cuando lo propusieron, los entrenadores, de Santi, pues, todos dijimos que sí, pero, no sabíamos, que iba a alcanzar, la magnitud, que ha alcanzado, que tanta gente, ha venido a interesarse, por hacerle un día, feliz al niño, que ya viene, todas las semanas a entrenar, como uno más, y todos, yo creo que hoy, hemos conseguido, que pueda, disfrutar de un día, como un niño más, y competir, contra otro equipo. Muy bien, está muy ilusionado, se le nota, riéndose en el campo, y con la atención, un poco del partido, y eso para él, es lo que queríamos, que viviera, un poco, esa sensación. Y, bueno, la verdad es que, estamos muy contentos, de que él pueda realizar, un sueño que tenía, de jugar, y, la verdad es que, los niños, se están volcando con él, igual que los entrenamientos, los entrenadores, y todo eso, siempre está muy pendiente, y estamos muy contentos, muy contentos de eso. Don't want to stop at all. I'm a rocket ship, on my way to Mars, on a collision course, I am a satellite, I'm out of control, I'm a scissor-stringer, ready to reload, lagging at a bomb, but that whoa, 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 explode. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm driving at the speed of light, I'm gonna make a supersonic woman. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.